Lo más sorprendente del gecko cola dorada es esto. Puede producir un rocío de líquido maloliente de su cola como mecanismo de defensa. Esto lo usa para disuadir a los depredadores potenciales. Estrofur us taenicauda es una especie de lagarto de la familia diplodactilidae. Pero creo que es mejor llamarle gecko de cola dorada. Creo que todos pueden adivinar de dónde es. Del país con los animales más locos del mundo. Australia. Se encuentran en bosques y matorrales en Nueva Gales del Sur y Queensland. El gecko de cola dorada puede sorprenderte más de lo que crees. Suscríbete para más datos asombrosos.